... Hoy hemos querido venir hasta Novelda, ...concretamente a Casa Sicilia, ...que es la sede de las bodegas Heretat de Cecilia, ...y hemos querido venir hasta aquí, ...porque ese nombre, ...que seguro que a ustedes les sonará ya muchísimo, ...corresponde a un conjunto de vinos, ...a un producto alicantino, ...un producto novedoso, nuevo, ...y que además está pegando muy fuerte, ...en el sector del vino, ...queríamos conocer a su precursor, ...al precursor de este proyecto, ...y hoy además de recibirnos aquí, ...en las bodegas con los brazos abiertos, ...hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ...él es Joaquín Arias, ...¿qué tal Joaquín? Buenas tardes, Muy buenas tardes, ¿Cómo habíamos comido? A ver, es un tarde, ¿no? Buenas tardes, Hemos comido y además muy bien, Nos habéis dado una acogida muy cariñosa y muy cálida, ...y además en esta magnífica casa, ...como Casa Sicilia, ...donde por todos los rincones huele a buen vino, ...a mí me gustaría que comenzáramos hablando de este proyecto, ...del que usted es precursor, ...y que además ha sido un proyecto, ...que como todos los proyectos, ...donde se pone cariño, ...ha salido muy bien, ...y está saliendo muy bien, ...y va por muy buen camino, ...¿cómo comienza todo? Bueno, yo creo que esto es el labor de, ...labor de equipo, ...eh, ...yo me he dedicado a otras cosas, ...pero lo del vino, ...pues es una cosa que, ...que en realidad a la gente nos, ...no sé qué es lo que tiene, ...no el vino, ...sino lo que es la finca, ...lo que es la tierra, ...etcétera, ...etcétera, ...y yo en realidad, ...pues vi que esta era una solución, ...teníamos esta finca, ...antes teníamos, ...se salía, ...se sacaba, ...uva de mesa, ...la uva de mesa, ...pues, ...un problema de ella fue que, ...cuanto más uvas sacábamos, ...más pervíamos, ...y decía, ...esto no puede ser, ...hasta aquí hay que cambiar, ...y fue cuando se nos ocurrió, ...pues meternos en la uva, ...uva, ...para hacer vinos, ...y dije yo, ...por qué no yo voy a hacerlo aquí, ...y fue cuando fue, ...el detalle de allí, ...de Francia, ...elgunas plantas, ...cabernés, ...cirá, ...merló, ...y empezamos a jugar un poco, ...para sacar un buen, ...vino, ...pero luego nos dimos cuenta, ...de que aquí, ...en esta zona, ...sobre todo, ...aquí está el Bonastrell, ...que es una uva de mesa, ...una uva de vino, ...que con ella se saca un buen vino, ...pasa que, ...aquí, ...no hace muchos años en la Filocera, ...se lo llevó casi todo, ...pero lo que sí es cierto, ...que, ...para sacar un buen vino de aquí, ...en tinto, ...yo creo que es el Bonastrell. La verdad es que, ...ese ambiente acogedor, ...se respira desde que se entra por la puerta, ...y esta finca, ...es un poco el exponente, ...un poco de lo que hablábamos, ...de esa cultura enológica, ...que ya no se queda, ...en ir a un comercio, ...a comprar una botella de vino, ...o ir a un restaurante, ...a degustar, ...un buen caldo, ...sino que, ...porque cada vez más el turismo, ...que es uno de los motores de nuestra economía, ...se está enfocando a esas rutas enológicas, ...y dentro de esa ruta, ...sin duda, ...esta debería ser una parada obligatoria, ...porque aquí, ...recibís a la gente, ...le enseñáis las bodegas, ...pueden comer, ...pueden degustar vuestros magníficos vinos, ...y es una ocasión perfecta, ...para hacer una invitación, ...a todo aquel que todavía no la conoce. Yo creo que sí, ...de hecho está que, ...yo cuando vengo por aquí, ...que vengo, ...no muchas veces, ...porque desgraciadamente, ...o afortunadamente, ...tengo otras cosas que hacer, ...yo siempre, ...lo que trato por todos los medios, ...es saber si la gente marcha satisfecha de aquí, ...y yo creo que de corazón me dicen la verdad, ...Joaquín, ...aquí hemos estado bien, ...nos han dado buenos vinos, ...nos han dado buena comida y cariño. Decía don Joaquín Arias, ...que esto es un trabajo de equipo, ...pero sin duda en ese equipo, ...tiene mucho que decir, ...sobre el sabor final, ...que nos llega a la mesa, ...en estos vinos, ...el enólogo de la casa, ...el es Sebastián Mudo, ...y está con nosotros, ...hoy aquí para contarnos, ...las últimas novedades de las bodegas, ...y qué es lo que nos depara el futuro, ...sebastián, ...cuál es esa nueva línea, ...de vinos, ...en la que estáis trabajando, ...entonces, ...hemos sacado hace algún año, ...un rosado que se llama, ...Cecilia Rosé, ...con una imagen un poco distinta, ...lleva una botella, ...con muchas formas, ...es una botella peculiar, ...que llama la atención, ...y un poco, ...siguiendo estas mismas líneas, ...vamos a ampliar la gama, ...con un tinto y un blanco, ...entonces, ...el tinto acaba de salir en el mercado, ...es un joven, ...se llama Cecilia Red, ...y esto es, ...igual que el rosado, ...es un vino que, ...sigue un poco las tendencias, ...las modas. Supongo que estaréis, ...os sentiréis muy orgullosos, ...de ese producto que hacéis, ...que año tras año, ...no para de cosechar premios, ...nunca mejor dicho. Si hemos tenido mucha suerte, ...bueno, ...es la recompensa del trabajo efectuado, ...hay un trabajo importante detrás, ...hay un equipo, ...que está, ...enverteando mucha energía, ...desde el campo, ...porque nuestra filosofía, ...está basada, ...en, ...en, ...que un gran vino, ...sale de, ...una uva de mucha calidad, ...y eso es el trabajo principal. Sebastián, ...quienes entienden de vinos, ...seguramente podrán decir, ...muchísimo, ...sobre vuestros caldos, ...y quienes no entienden, ...como es mi caso, ...por ejemplo, ...y para los que los hemos probado, ...sobre todo nos llama mucho la atención, ...que son vinos, ...con muchísima personalidad, ...con un sabor, ...inolvidable. ¿Cómo definirías, ...tú como enólogo, ...el proceso que habéis tenido que seguir, ...hasta conseguir esto, ...y sobre todo, ...qué os distingue, ...qué distingue, ...a vuestros vinos del resto? Entonces, ...lo has dicho, ...esta personalidad, ...al final, ...para nosotros es, ...la conclusión, ...de que la gente encuentra, ...de nuestro cliente encuentra, ...personalidad de nuestros vinos, ...ya nos satisface, ...porque, ...es imprescindible hoy, ...igual que la gastronomía, ...queremos emociones, ...queremos vivir experiencias, ...y es lo que queremos ofrecer, ...abriendo una botella nuestra, ...y que, ...bueno, ...puede que nos gusta, ...porque al final, ...para eso hay, ...un abanico de vino, ...de productos en España amplia, ...para poder, ...captar la atención de, ...de algún cliente en particular, ...que, ...que sí que cuando se van a quedar con esta persona, ...cuando van a gustar esta personalidad, ...fuerte, ...se quedarán con él, ...además de poder elaborar buenos vinos, ...tenemos que ahora, ...ofrecerle, ...enseñarlos, ...y explicar, ...un poco de todo este arte. Bueno, pues mucho trabajo por delante, ...mucha suerte en ese largo camino, ...que os queda por delante, ...y sobre todo, ...enhorabuena por el que ya habéis recorrido, ...y cuyos resultados, ...y sus frutos, ...los hemos podido conocer un poco más hoy aquí, ...gracias Sebastián. Muchas gracias.